Ayer se cumplieron precisamente 5 meses y medio de aquel crimen de Torres que conmocionó no solamente a la ciudad, sino que desató para algunos títulos pomposos el narco escándalo, para otros la cuestión de lavado de activos. Pero si hay una persona que evidentemente ha dilucidado y ha logrado desmantelar todo el entramado judicial, político, también policial, es precisamente Rosa Sabena. Bueno, Rosa, ¿qué te genera todo esto que ha venido impactando en la ciudad, que hace mucho que venís precisamente trabajando, pregonando, buscando un manto de luz de justicia, cuando escuchás los nombres de Arzaba y otra veintena de imputados más? Bueno, en realidad yo estoy muy tranquila ahora y me siento en cierta forma reconfortada porque luego de tanta lucha que un juez federal tenga las agallas suficientes para descabezar todo el narco escándalo, justamente cuyo cabecilla, por lo que dice la sentencia, era ollarzaba porque era partícipe necesario, bueno, yo creo que es una total seguridad para toda la sociedad porque el narcotráfico estaba creciendo de manera exponencial y con quienes deben protegernos a nosotros, estaban justamente protegiéndolos, dándole lo que nos quitaban a nosotros y lo estaban dando a quienes traficaban droga o estaban en el narco lavado. Es decir, que esto no hace más que corroborar lo que yo vengo observando desde que comenzó la causa de mi hijo, desgraciadamente en el 2008, yo pasé muchos momentos muy duros, muy tristes y Ollarzabal fue el único de todos los que estaban ahí que me trató siempre con desprecio, siempre defendiendo a gritos a los Vargas Parras y negándose a realizar las investigaciones telefónicas. Luego con el paso del tiempo que yo logro obtener las agallas telefónicas me doy cuenta por qué, es porque ahí ya figuraban los teléfonos de él que se comunicaba con la familia Vargas Parras y de todos los policías que como Pereira y Salinas, la cabo Salinas y el comisario Pereira se comunicaban con los Vargas Parras antes de los allanamientos. Es decir, que todo ese tipo de, para mí son delincuentes, esos policías delincuentes, porque no todas las fuerzas así, afortunadamente hay muy buenos policías y en todos los órdenes de las fuerzas de seguridad pasa lo mismo, hay excelentes funcionarios y hay otros que son corruptos, como ya sabemos todos. Pero quien hizo la primera entrecruz, el primer estudio telefónico para que yo pudiera elucidar qué pasó con mi hijo, cuál fue el último número que habló, fue justamente el juez federal Carlos Ochoa. De modo que de ahí yo vengo a tener conocimiento de todo el entramado delictivo que había dentro de algunos miembros de la fuerza policial. Gonzalo, compañeros, tiene la posibilidad de dialogar con Rosa. Rosa, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibir al móvil así. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bueno, aquí parece haber entre el caso Sabena y el narcolavado una pieza de una prenda de unión que es el ex subcomisario Charles Sábal, ¿no? Exactamente, es el nexo que existió desde el primer momento porque él es quien se comunicaba con Vargas Parra donde lo prevenía de todos los allanamientos y todo lo que pudiera perjudicarlo con toda la familia y el entorno que tenía en ese momento porque en ese momento aparentemente el líder de la venta de droga en Río Cuarto eran los Vargas Parra. Ajá. En el año 2014 los Vargas Parra logramos detenerlos, entonces ya empieza a tener preponderancia la figura de Torres. Es decir, que ahí ya cambió, mire qué casualidad, que esto la justicia ordinaria no se dé cuenta. Ahí ya comienza a brindarle protección al sector de Torres. Se deja de lado lo de Vargas Parra porque estaban todos detenidos y ya comienza con todos los miembros de Torres y sus allegados. Es decir, que está más que claro la connivencia que existía entre este policía que llamativamente llegó a ser jefe de investigaciones sin tener el cargo requerido para ocupar justamente ese cargo porque tiene que ser comisario. Él era subcomisario. Es decir, que yo desde un primer momento noté que Ollar Zaval siempre gozó de protección que no tenían otros altos jefes en la policía. Lo noté desde el primer día porque yo iba diariamente a la policía a llevar datos, a proporcionar datos y a suplicar y ayudar a que me buscaran a mi hijo y siempre encontré la resistencia de Ollar Zaval a realizar algún entrecruce telefónico, a investigar alguna línea telefónica y veía cómo trataba, por ejemplo, al segundo jefe, cómo lo maltrataba. Es decir, que se notaba, era evidente que Ollar Zaval tenía una protección especial, no sé de quién, de alguien de más arriba, porque cuando yo lo denuncié, primero fui a hablar con los jefes policiales, con el comisario Alvelo y yo, Straybizer, donde lo puse en conocimiento de las irregularidades que yo había notado. Y después hice una denuncia en la... No me recuerdo el momento. La fuerza que los... ¿Cómo se llama? De los policías que... Asuntos internos eran en ese momento. No recuerdo en ese momento, pero ya se lo digo. ¿Asuntos internos? Asuntos internos, perdón. Sí. Cuando yo lo denuncié en asuntos internos, no prosperó jamás la denuncia. Y en otros casos, usted ve que inmediatamente vienen, atienden, como ocurrió con el caso, por ejemplo, de Maldonado, donde fue golpeado por la policía. El Tribunal de Conducta Policial es el que quería decir perdón. Se hizo presente y los brindaron todo tipo de atención y tomaron cartas en el asunto. En mi caso, no fue así jamás. Tomaron nota, ni siquiera me llamaron. Y cuando yo fui a nivel gobierno al Ministro de Justicia, al Ministro de Seguridad, sí, me recibían muy bien, pero tampoco nadie tomó ninguna medida respecto a estos policías que yo les llevaba las pruebas, que se notaban las sábanas telefónicas, que se comunicaba el número fijo de la policía con el celular de los Vargas Perras. Y después el celular de Ollar Sabal y Salina con los Vargas Perras. Es decir, que siempre gozaron protección de más arriba. No sé por qué, no entiendo las causas, no puedo decirlo porque lo desconozco. Pero bueno, ahora todo eso ha cambiado. Los funcionales policiales que tenemos en estos momentos en los más altos cargos, como el comisario de la MEA, son personas muy nobles y comprometidas con su profesión. Recordemos el camino que usted ha hecho a partir de la demanda que inició contra esos ex policías en 2011, luego un pedido de sobreseguimiento por parte del fiscal Moyne, luego una resolución de la Cámara que le daba continuidad a esta investigación, ahora recayendo en manos del fiscal Di Santo. ¿Nunca estuvo en la justicia ordinaria estos elementos que hoy conocemos a través de la resolución que ya es pública por parte del juez federal Carlos Ochoa? Disculpe, no le escuché la última parte, ¿nunca estuvo como...? Digo, estos elementos que hoy conocemos a partir de la resolución del juzgado federal de Río Cuarto, ¿nunca estuvieron en la justicia provincial? ¿Nunca pudieron manejar esos datos del vínculo que podría haber existido entre los Vargas Parra y Ollar Sabal y también otros integrantes de esta banda delictiva? Vargas Parra y Ollar Sabal también, también otros de los miembros que están detenidos ahora también figuran en el expediente por la causa de mi hijo, pero la justicia provincial, la justicia ordinaria, no tomó nunca ninguna medida contra ellos a punto tal de que luego de denunciarlo, pasaron más de 7 años, recién se elevó a juicio el año pasado la causa de Salinas, que mire qué casualidad, esperaba que se cumpliera la edad para que se retirara, es decir que ahora ella ya va a cobrar una jubilación como policía, y en el caso de Ollar Sabal también, fue muy llamativo que primero le dieran el retiro y luego la detención, es decir, que la justicia ordinaria no solamente no dio respuesta, sino que alguien de más arriba, no sé si del sector policial o del sector político, es quien protege a este tipo de funcionarios que crea usted que le son muy útiles a la hora de resolver, porque siempre necesitan tener gente como Ollar Sabal, lamentablemente, y el fiscal Moyni pidió su sobreseguimiento y la Cámara Segunda del Crimen dijo que no había méritos para el sobreseguimiento, que había motivos suficientes para que continuaran investigando y que merecía ser elevada a juicio, merecía la vista de la causa, como se llama, de modo que después recae en el doctor Di Santo, porque el doctor Moyni se apartó y en estos momentos el doctor Di Santo está analizando lo que ha sucedido en la justicia federal y me ha prometido que va a realizar un activo análisis antes de tomar una determinación. Yo confío, tengo esperanza de que realmente lo ameritan. Están todas las pruebas que demuestran que siempre protegió a los Vargas Parra, siempre, siempre, él y los demás policías que yo denuncie. Bueno, Rosa, muchísimas gracias como siempre por recibir al móvil así, muy amable. Gracias a ustedes, muy amable.